Hola Capricornio, muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Love Capricornio vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti. Recuerda que son lecturas generales no personales, tome lo que sea para usted y dejar el resto. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el venus del signo de Capricornio. Capricornio por favor suscríbete a nuestro canal y deja tu comentario y tu correo electrónico. Estamos regalando una lectura gratis en este mes de diciembre y 500 dólares en efectivo. También tres lecturas pequeñas y 150 dólares. Esto es de parte del arcángel Miguel para los seguidores como una ayuda. Sin más preámbulos vamos a ver qué energías te acompañan. Wow Capricornio, energías de triunfo, tú tienes el seis de bastones. El seis de bastones es una energía de reconocimiento, de éxito, mucho más en el área laboral que otra cosa. A lo que sea que te estés dedicando vas a ser reconocido o vas a ser admirado por muchos o vas a hacer algo que va a ser remunerado. Si estás esperando un aumento de sueldo esto va a llegar, también tu reputación va a empezar a verbalizarse de manera positiva. Esta energía representa el signo de Leo por si estás lidiando con ese signo. Vamos a ver qué más sucede contigo Capricornio. Veo que estás centralizado para tener abundancia, lo cual es bueno. También veo que las puertas de los espíritus están abiertas para escuchar tu petición. Así es que por favor manifesta porque veo mucha victoria en lo que sea que te apasiona, en lo que sea que hagas con amor y con consistencia. Si estabas esperando algún tipo de resultado en algo legal o algo que tiene que ver con finanzas, prepárate que lo vas a obtener. También veo que lo que tienes que trabajarte es tu chacra del corazón que está un poco cerrado para que puedas recibir y no sentir la necesidad de pensar que no tienes salida en un problema porque las cosas van a empezar a moverse positivamente. Aquí veo que tienes que tratar de encontrar paz y veo que vas a tener una base más sólida o firme en tu carrera o a lo que sea que te dediques. Si tienes un negocio, prepárate porque va a despegar en el buen sentido. Vas a empezar a salir de problemas. Algunos de ustedes tuvieron como algún tipo de racha estancada o sentían que las cosas no iban bien. También veo que hay una situación de salud que va a mejorar bastante para algunos de ustedes en el área de la próstata o algo que tiene que ver con azúcar. Yo veo que hay una situación también en el área del amor donde vas a empezar a escuchar personas que hablan bien de ti o que quieren acercarse a ti. Puede ser que tengas un admirador secreto. Aquí veo que vas a ser apreciado y también va a haber competencia. Quiere decir que hay personas que van a tratar de ganarse tu corazón. Vamos a ver qué más sucede con Capricornio. Capricornio, yo veo que tienes que dejar o aprender del pasado. No permitas que te eche para atrás porque el presente te trae algo formidable. Viene compromiso y también se termina como algún tipo de bache de mala suerte o de soledad. Aquí veo una estabilidad que viene hacia ti. Algo que no estás mirando claramente pero está en camino, lo cual es muy bueno. Capricornio, hay una situación donde vas a salir como de algún tipo de karma o de estancamiento del área del amor y veo que vas a estar recibiendo más personas como más abiertas y más vulnerables hacia ti, lo cual es bueno. Veo que la fortuna está a tu favor, así es que prepárate para abundancia. Y veo como que hay muchas cosas que van a alejarse de tu vida, como sentimientos de desgracia, sentimientos de culpa. Te veo celebrando y también te veo como admirado. Veo que hay una situación donde había tristeza, preocupación y te sentías como ultrajado de alguna forma u otra o menospreciado se va a ir dejando atrás. Capricornio, yo te veo que la espera se ha terminado. También hay una situación donde tu corazón estaba muy reprimido o pasaste por algún tipo de depresión. Yo veo que eso se va a ir dejando atrás y viene más unidad en el área familiar. También Los Ángeles van a brindarte amor, amor cariñoso, amor real, amor tierno. Escucho, veo que no sabes en qué pie estás parado ahora mismo, pero estás parado en la en el territorio de la abundancia. Escucho, así es que por favor enfócate, enfócate, enfócate porque las cosas van a empezar a surgir más si eres una persona creativa o que haces algo artístico o manual. También yo veo que vas a empezar a desenvolverte. Veo que vas a tener la disponibilidad de viajes o vas a ser invitado a cosas internacionales. También veo una situación donde está siendo guiado a orientar a otros y a darle brillo y luz a otros. Vamos a ver qué más sucede contigo Capricornio. Veo que viene seguridad, estabilidad y prosperidad. Alguno de ustedes va a tener su casa propia o va a arreglar una casa. También te veo como que ya no quieres caer en tentaciones del pasado y te veo aprendiendo mucho. Algunos de ustedes les gusta mucho leer y veo que van a encontrar un libro que te va a ayudar a salir de temores y también a vencer algún tipo de como de ansiedad o algo que tenías personal. También te veo creciendo personalmente. Veo que hay mucho amor en tu corazón donde tu corazón va a empezar a ser curado. Algunas personas literalmente tenían algún tipo de problema cardíaco o algo que tiene que ver con su salud donde veo una recuperación. Veo que tus energías van a ser curadas y también te veo más limpio tus caminos. Las energías de que vas a ser solicitados es muy importante porque veo que es algo que esperabas. También veo personas que van a empezar a admirarte y se van a dar cuenta de que tú tienes talento y de que tú tienes como la capacidad de salir adelante. Algunos de ustedes salieron de un trabajo o lo perdieron y también tenían muchos obstáculos. Yo veo que tienes una mano angelical que te está guiando hacia el triunfo. Así es que por favor déjate llevar. Capricornio veo que va a haber fertilidad en lo que haces. Algunos de ustedes literalmente están manifestando un bebé y me dicen febrero, febrero, febrero. Parece que la concepción será en febrero. Para otros de ustedes están manifestando prosperidad, abundancia y viene hacia ustedes pronto. También veo que tú vas a tener el coraje y el valor de salir de desilusiones y seguir adelante. Veo como que no vas a estar tan dual o muy estricto contigo mismo. Vas a ser más flexible. También vas a estar abierto a recibir regalos de abundancia de parte del universo. La persona que ha estado enferma va a ver una recuperación. También veo que tú vas a tener mucha estabilidad. En el área emocional vas a saber qué escoger y vas a dejar detrás comunicaciones con alguien del pasado o una persona que sólo te estancaba y que no te era fiel o que no respetó tu corazón. Aquí veo que el verdadero amor te persigue o va a venir hacia ti. También tienes que mantener el optimismo acerca de para que lo puedas recibir. Capricornio vamos a ver qué más sucede con tus energías. Qué pasa contigo? Capricornio familia feliz y paz armonía. Algunos de ustedes si tenían problemas en el hogar se va a resolver. Si tenían cargas y problemas financieros yo veo que vas como a ganar o a luchar por lo que quieres y vas a resolverlo. Si habrían pleitos, problemas, obstáculos en el área de tu vivienda esto va a resolverse. Aquí veo energías de Sagitario, Aries, Leo, también acuarios y energías de cáncer. Hay una situación donde viene algo muy sólido hacia ti. Así es que prepárate para recibir. Es algo que estabas esperando desde hace mucho tiempo o tú vas a lograr un sueño de la niñez que querías. Alguno de ustedes lo que logra es un embarazo porque veo niños aquí. Veo una solidaridad hermosa que viene directamente hacia ti. También veo que has luchado muchísimo por lo que quieres y ahora te toca celebrar. Tu gran miedo es que algo judicial no se dé o que no te llegue un contrato o no tener estabilidad económica. Yo veo que eso no va a ser así. Veo que vas a lograr lo que quieres. Aquí está el signo de Capricornio, Virgo, Libra y también Sagitario. Hay una situación donde tienes que aprender a soltar para que recibas. Veo movimiento y cambios. Alguno de ustedes va a hacer algún tipo de viaje. También veo unidad en el área del amor. En el área del amor veo que vas a estén más independiente y vas a ser más tú mismo dejando los miedos. Vas a empezar a vencer algún tipo de miedo o codependencia que tenías en el área del amor donde te sentías abandonado de alguna forma o otra. Capricornio, te veo avanzando hacia vivir tu verdad y me encanta que terminas con la energía que comenzaste. Triunfo y éxito. Alguno de ustedes va a tocar algún tipo de fama o fortuna, lo cual es bueno. Es algo como por lo cual has trabajado por muchos años. Capricornio, aquí está el signo de Capricornio, Géminis, Libra, Leo. Vamos a ver qué más sucede contigo. Victoria, éxito y balance. Por favor, disfrútalo y escucho, sépalo administrar. Viene una ayuda muy bonita de éxito. Así es que si te sentías que trabajabas en vano, si te sentías estancado, que no alcanzabas tus metas, prepárate porque va a ser una diferencia. No tienes nada de qué preocuparte, solo tienes que mantenerte positivo y abrirte a recibir. Me gusta mucho que esto esté enfocado en ti personalmente y en tu balance personal. También el amor eterno que te tienen los arcángeles para ayudarte a resolver tus situaciones. Solamente tienes que tener fe. Capricornio, yo veo que la ayuda viene para que tú salgas de algún tipo de compromiso o de presión que tenías. Y veo que tienes un gran sí de parte de los arcángeles para abrirte puertas. Aquí veo que la inseguridad es algo que vas a dejar de lado o es un ciclo que está completo o terminado. Vas a redescubrirte a ti mismo o es el proceso en el que has estado trabajando emocional y espiritualmente. Te veo a ti como que estás cambiando muchas cosas. También alguno de ustedes tiene que hacer una dieta, cuidar su salud, porque veo a alguien que le preocupa la salud. Y te veo también que como misión de vida tendrías que voluntariarte a ayudar a seres humanos que tienen necesidad, ya sea con tu asistencia, con tu consejo o con darle la mano a los niños. Capricornio, aquí veo que tú vas a tener o la casa de tus sueños o la estabilidad que tanto tú mereces y necesitas. Y veo que los arcángeles están tratando de abrirte puertas. Escucho puertas y ventanas para que tú puedas pasar. Lo que estaba retrasado desde hace cinco años va a empezar ahora a moverse. También va a ser un periodo que va a terminarse de cargas y problemas. Vas a ir cumpliendo tus compromisos y vas a ir tocando puertas que sí van a abrirse para ti. Muchas felicidades en este gran éxito que viene después de algún tipo de pena, tristeza que tuviste o sentías que habías perdido muchas oportunidades. Felicidades en tu triunfo porque sé que lo ganaste, que lo trabajaste y que lo mereces. Muchas bendiciones Capricornio, muchas gracias. Yo espero que esta lectura te sirva de una forma u otra. Por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye bye.